Esta agua necesita un buen proceso de purificación antes de que llegue saludablemente a su grifo. Se llama tratamiento de agua convencional y hace que beber agua de los lagos y ríos sea seguro, comenzando con un producto químico que atrae y une lo que quiera que ejerza la carga contraria. Añadimos este coagulante y está cargado positivamente, mientras que la mayor parte de la suciedad y las bacterias tienen una carga negativa. Creamos estos coagulantes, pero a medida que avanzamos, todos ellos también se están removiendo. Este proceso de sedimentación hace que se unan las partículas no aptas para consumo, un paso clave para crear agua más limpia para usted y para los ríos. Allí tenemos algunas partículas finas y pequeñas que pueden flotar, que no se eliminan por gravedad. Entonces es aquí donde eliminamos esas partículas pequeñas. El nombre técnico es la filtración de medios dual, lo que significa que dentro de un filtro cualquiera, el agua fluye a través del carbón y la arena. Esos filtros se limpian con una resaca y luego el agua filtrada se desinfecta agregando cloro. Cada paso se prueba en el laboratorio, algo importante en tiempos de clima irregular. La nueva tecnología puede mantener el agua potable de hoy en día más limpia, saludable y segura que cualquier otro punto en la historia. Luis Alberto Facal, Voz de América.